¿Qué es el análisis de los 8 compromisos? Bueno, los 8 compromisos abarcan ciertas rutas que el MINEDO da para la aplicación y mejorar la calidad educativa. En ese sentido hay que analizar estadísticos de cuántos alumnos pasan, de cuántos alumnos se quedan, de cuántos alumnos dentro del logro destacado o aprobados, cuántos están en inicio, cuántos están en proceso y cuántos están en logro destacado. Todo ese análisis nos va a permitir un pronóstico para el año 2015 y qué metas vamos a poder alcanzar. ¿Y qué tal la respuesta que ha tenido con los profesores de la institución? Sí, ya con los profesores de Chancay creo que nos conocemos un poco. Y en el caso de César Vallejo también yo conozco a la mayoría de ellos, hemos trabajado en diferentes instituciones educativas y la suerte que tengo es de que me conocen la forma de trabajar y agradecerles de antemano la bienvenida que nos dieron el día lunes, no solamente al director sino también al subdirector y también a la PAFA, porque la PAFA a través del Facebook ha publicado una bienvenida para nosotros, hemos tenido una reunión con ellos ayer hasta las 9 de la noche y estamos pues en coordinaciones para planificar lo que va a ser el año 2015, dado a que hay ciertos cambios de acuerdo a la directiva del año académico que corresponde. ¿Qué objetivo, profesor, para esta institución educativa de parte de su gestión? Sí, justamente he compartido con los profesores tener el logro destacado en educación ambiental, dado a que creo que el César Vallejo tiene todos los requisitos para lograr este logro en educación ambiental, que es lo primero que está poniendo tanto DIECA como el Ministerio de Educación en sí. ¿En cuanto al alumnado ya se tiene una cantidad exacta de cuántos alumnos van a estudiar en la institución? Bueno, no tenemos una cantidad exacta porque todavía falta ratificar a algunos alumnos de matrícula, pero ya estamos volviendo a los 850 alumnos. Entonces, solamente en primer año y secundaria en esta institución educativa se han matriculado 170 alumnos y también tenemos por ahí una bolsa de 8 o 9 más que deben matricularse o regularizar la matrícula. ¿Puede decir entonces, profe, que ya están casi todos listos para el próximo lunes que se inician oficialmente ya las clases? Sí, permita invitar a todos los padres vallejianos para que envíen el día lunes a sus hijos, a sus señoritas hijas y a los jóvenes para que puedan estar ya, porque el trabajo que se está planificando es para iniciar con desarrollo de sesiones de aprendizaje desde el lunes 9. En ese sentido, estamos invitando a todos los padres de familia, a las autoridades, para que el día lunes tengamos un inicio de clases 2015, tal como lo emana el Ministerio de Educación. No tenemos mayores contratiempos, solamente esperar también lo que respecta al mantenimiento para el pintado respectivo, porque la PAFA ha planificado otros trabajos que los está realizando, por lo tanto, no se ha tomado en cuenta el pintado. Quizá con el mantenimiento de 2015 podamos realizar ese trabajo.